Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy voy a compartir con ustedes, miren mi altar, de velas rosadas, blancas y violetas, o púrpuras, como le quieran llamar, o moradas. Voy a compartir con ustedes un ritual para crear con la cebolla la protección para casa, la limpieza en casa. Recordar que la cebolla también limpia como el limón, miren, limpia como el limón toda envidia que nos hayan hecho a nosotros, toda brujería que hayan hecho en nosotros, como cantan las velas, miren, tengo las ventanas y las puertas cerradas. Vamos a alejar todos, toda señal de daño que alguien haya querido hacernos a nosotros, a los miembros de nuestra familia, a nuestro hogar. Almas malas que se hayan quedado estancadas en nuestro hogar, las vamos a botar, las vamos a eliminar, simplemente con cebolla y agujas. Vamos a empezar entonces nosotros a hacer este amuleto de protección con cebolla y la vamos a cargar de nuestras energías. Miren, es una cebolla pequeña, la cual con nuestra energía vamos a cargarla. Vamos a pedir al elemento llama que tenemos aquí, es reflejado o presentado en estas cuatro velas, velones, que nos ayuden a utilizar a esta cebolla como mecanismo de limpieza. Ya les he dicho, la cebolla como el limón, ayuda a recoger, a absorber la negatividad, el mal de ojo, las malas intenciones, las malas palabras, las malas vibraciones e incluso los deseos de maldad y daño que hayan tenido. Vuelvo a repetir, contra nosotros, contra los miembros de esta casa y con nuestra casa en general. Bien, hemos cargado, vamos a necesitar agujas, alfileres, lo que tengamos a disposición. Vamos a abrir nuestro alfiler, nuestro estuche de nuestros alfileres, para proceder a pincharlos. Bueno, tenemos que pinchar. No hay una cantidad exacta de los alfileres que se necesiten. Lo que sí es que todos los tenemos que pinchar. Ustedes dirán, ¿y qué hace esta cinta roja? Porque es para colgarla en nuestra puerta. Aquí están los alfileres. Los alfileres simbolizarán las espadas, las tijeras, los cuchillos, que son capaces de cortar todo maleficio, daño, maldición, mal de ojo, mala vibración, mala intención, mal querer hacia uno, miembros de casa o incluso al hogar. Vamos a pinchar con mucho cuidado de no hincarnos este primer alfiler que servirá pues para amarrar la cinta y podamos colgarlo. La cebolla se irá secando. Una vez que se seque entre 7 a 9 días, pues lo vamos a cambiar por otra haciendo de nuevo este ritual. Este ritual no me lo he inventado yo. Vamos a escoger un lado de la cara de la cebolla con piel. No la he cortado, no la he pelado. Y vamos a trabajar una especie de cruz. Cuidado con hincarse, por favor. Eso sí, ya corre por cuenta de ustedes. Yo simplemente aviso. Cada aguja, alfiler simboliza. Simboliza para nosotros que estamos cortando desde ya toda mala intención. Ustedes sabrán, pues si me siguen, que yo tengo en mi pared amuletos de protección. Sábila, ramas de canela, ramas de tomillo. Porque eso sí, yo sí me cuido y me protejo. Cada y cada que le doy es cada corte de cada mala vibración que se haya dirigido a mi persona. Vamos a limpiar nuestro hogar. La cebolla absorberá todo maleficio, toda mala intención, toda alma que se haya quedado estancada aquí con la intención de hacernos daño. Y así vamos a ir construyendo nuestra cruz de protección con la cebolla que finalmente será colgada detrás de la puerta, siempre detrás de la puerta para que aquellos y aquellas que entren ya encuentren de por sí el primer rechazo a esas intenciones. Vamos a colocar bien nuestras agujas. De momento son agujas, no hay alfileres aquí. Son agujas porque es lo que encontré para trabajar este video. Puede ser alfileres. Y vamos a ir rellenando esta cruz para que se pueda visualizar y después simplemente la vamos a volver a cargar. No es magia negra. Es como cuando tú pones limón en tu casa de protección, es lo mismo. El problema es que no llego a coger las agujas. Las agujas se han quedado un poquito. Ahí está. Así es como se tiene que coger la aguja. Vamos a rellenar todos los espacios. Se nota que estoy creando una cruz. Si no. Si no avisen. No hay que quedarse callados en esta vida. Ni en la otra. Vamos a ir rellenando de alfileres nuestra cruz. Aquí acabó. Nos vamos a ayudar de una madera o una tablita para ir introduciéndola con mucho cuidado sin que nos vaya a llegar a pinchar. Ahí está la cruz. No ha pasado por el otro lado. Ya la tenemos enganchada en una. En un alfiler mayor. Y esto se va a la puerta. Pero lo vamos a cargar un par de minutitos. Vamos a estar aquí. Vamos a pensar. Vamos a pedirle a esta cebolla que sea capaz de absorber todo el daño que hay que se nos quite toda la carga pesada. Todos esos malos deseos que desde otras casas han hecho hacia nosotros. Esas malas palabras mencionando nuestro nombre. Esas malas intenciones se eliminan a través de la cebolla. La cebolla está cortada con los alfileres y las agujas. Y a partir de ahora cada una cada una de esa mala intención desaparecerá por obra y gracia de nuestro Señor. Por obra y gracia del poder que tiene la verdad y la razón. Vamos a pedirle a la cebolla que limpie, proteja, proteja más que nada y limpie ya lo que haya quedado aquí en esta casa. Hablarle a la cebolla siempre porque la cebolla interactuará entre lo malo que hayan querido hacernos y lo irá absorbiendo. Esto se secará en siete a nueve días. En siete a nueve días volverá a repetir esto y mantendremos la casa limpia, protegida, cuidada. Lo más importante cuidadas. Detrás de la puerta protege de robos, hurtos y cada quien que pase por detrás de la puerta, por debajo de la puerta, por debajo del marco de la puerta entrará limpio. Hasta pronto. Voy a colgar mi cebolla. Hay una puerta que ya es de noche pero es que estos trabajos se hacen de noche. Y lo colgaré aquí junto a la sábila. Irán un amuleto más de protección en casa. Hasta pronto.